Bienvenidos a nuestro canal. Hoy te llevaremos a un emocionante viaje a través de las 8 mejores series turcas dobladas al español, protagonizadas por la talentosa actriz Nesliana Tagul. Prepárate para sumergirte en historias cautivadoras llenas de emoción y drama. No olvides suscribirte para no perderte ni un solo episodio y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras novedades. Comencemos esta aventura juntos. Número 9, Sendenban Akalan. En la imponente metrópolis de Estambul, Özgür, un joven mimado por la riqueza y el lujo, vivía su vida sin mayores preocupaciones. Acostumbrado a todas las comodidades que el dinero podía comprar, nunca había experimentado la verdadera simplicidad de la vida. Sin embargo, al alcanzar la mayoría de edad, su existencia da un giro inesperado debido a un testamento sorprendente dejado por su difunto abuelo. Contrariando todas las expectativas de Özgür, el testamento lo obliga a dejar atrás su vida extravagante y aventurarse en tierras desconocidas. Se ve obligado a asistir a una modesta escuela pública ubicada en un remoto pueblo a orillas del mar Egeo. Lejos de las comodidades de su vida anterior, Özgür se encuentra en un ambiente completamente diferente, donde la simplicidad reina y las personas valoran cosas que nunca consideró importantes. Inicialmente, Özgür se siente desubicado y descontento con su nueva realidad. Mira a su alrededor y solo ve un paisaje tranquilo, alejado del bullicio urbano que siempre ha conocido. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, comienza a notar la belleza oculta de ese pequeño pueblo y a apreciar el calor y la hospitalidad de sus habitantes. Es durante este periodo de ajuste que cruza su camino con Elif, una compañera de clase reservada y encantadora. A medida que interactúan más, Özgür comienza a ver el mundo a través de los ojos de Elif, dándose cuenta de la verdadera esencia de la vida y del valor de las cosas simples. Su perspectiva comienza a cambiar y lentamente se enamora no solo de Elif, sino también de la vida tranquila y llena de significado que el pueblo ofrece. El viaje de Özgür es uno de autodescubrimiento y transformación. Pasa de ser un joven mimado y superficial a alguien que valora las relaciones genuinas y las pequeñas alegrías de la vida. A medida que se sumerge más en la vida del pueblo, descubre que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en las experiencias compartidas y los lazos emocionales que forma con las personas a su alrededor. Así, lo que comenzó como una imposición forzada se convierte en un viaje de crecimiento y amor verdadero. Número 8, Karashebda, amor eterno. En un barrio sencillo de Estambul reside Kemal, un joven miembro de una familia de clase media. Su principal aspiración es simplemente sobrevivir y disfrutar de algunos confortes. Sin embargo, su vida monótona se ve sacudida cuando se encuentra inesperadamente con Nian, una joven de una familia rica pero en declive financiero, que a pesar de vivir en una zona noble de la ciudad, no se interesa por posesiones materiales y está alejada de su propio mundo. Inteligente y sensata, Nian no soporta vivir bajo la presión de la alta sociedad. El destino une a estos dos jóvenes en un autobús y la atracción entre ellos es instantánea. A pesar de las evidentes diferencias, la pareja encuentra una manera de superarlas y permanecer juntos. Sin embargo, el destino tiene sus propios planes. Kemal se ve obligado a dejar Estambul para trabajar en una mina, dándose cuenta de que él y Nian pertenecen a mundos distintos. Mientras Kemal entierra sus penas y se traslada a Zonguldak, sin saber el secreto guardado por Nian, ella se casa con Emir, un empresario rico, por obligación, a pesar de su amor por Kemal. El tiempo pasa, y cinco años después, un accidente en las minas marca el inicio de una nueva fase en la vida de Kemal, llevándolo de vuelta a Estambul para enfrentar su pasado. Determinado a confrontar a Nian, Emir y todo lo que dejó atrás, Kemal busca finalmente resolver los asuntos pendientes que lo han atormentado desde su partida. Sin embargo, el camino no será fácil, y tendrá que lidiar con los desafíos del presente y los fantasmas del pasado para encontrar la redención y la paz que tanto busca. Número 7, A Belinda. En medio de los ensayos para el tan esperado comercial del inminente lanzamiento del champú Belinda, Dilara, una joven actriz, se encuentra frente a una situación extraordinaria. De repente todos los elementos del escenario publicitario cobran vida, transformando su realidad. Se ve repentinamente envuelta en un mundo paralelo, donde es conocida como Andan. Desconcertada y desesperada, Dilara intenta desentrañar el misterio detrás de esta transformación inesperada. Mientras tanto, su vida como Andan se desarrolla de manera sorprendente, revelando secretos y desafíos que nunca imaginó enfrentar. A través de un viaje lleno de giros y descubrimientos. Dilara busca desesperadamente una manera de probar la verdad de los acontecimientos y restaurar su vida normal. Sin embargo, cada paso dado hacia la solución parece profundizar el misterio y ponerla en situaciones cada vez más complicadas. Mientras tanto, entre bambalinas, se desarrollan intrigas y conspiraciones, involucrando no solo a Dilara, sino también a quienes la rodean. Con el tiempo, se da cuenta de que su viaje va más allá de simplemente descifrar un enigma personal, sino que también implica cuestiones más profundas sobre identidad, destino y el poder de lo desconocido. Con el apoyo de aliados improbables y su propia determinación incansable, Dilara se embarca en una búsqueda épica para encontrar respuestas y recuperar su vida. En medio de todo esto, descubre que la verdadera valentía reside en enfrentar lo desconocido y aceptar el viaje, no importa cuán desafiante pueda ser. Número 6, Sefirin Kizi, la hija del embajador. En una famosa historia de amor ambientada en los hermosos paisajes del mar Egeo, se nos presenta a Anare, hija de un influyente embajador, y a Sankar, un joven de origen humilde, cuyo vínculo amoroso florece desde la infancia. Su romance comienza durante un verano en Bodrum, donde sus corazones se entrelazan en promesas de amor eterno. En los doce años siguientes, enfrentan la separación física, encontrándose sólo dos semanas al año durante las vacaciones. Sin embargo, mantienen una correspondencia diaria, alimentando la llama de su pasión a pesar de la distancia. Sin embargo, el destino cruel y las presiones familiares los separan. Lanzándolos por caminos opuestos marcados por eventos adversos. A pesar de todas las dificultades y obstáculos, los protagonistas persisten en intentar avivar el fuego de este amor épico, buscando un reencuentro antes de que el destino los separe definitivamente. En medio de intrigas familiares, secretos ocultos y traiciones inesperadas, Nare y Sankar luchan por mantener viva la llama del amor que los unió desde la infancia. Cada contratiempo que enfrentan parece sólo fortalecer su determinación de superar todas las adversidades en nombre de este poderoso sentimiento que los une. A medida que la trama se desarrolla, se enfrentan a difíciles decisiones y dolorosos sacrificios. Pero su fe en el amor verdadero los impulsa a seguir luchando. Con la esperanza de un reencuentro y la promesa de un futuro juntos, Nare y Sankar se embarcan en un emocionante viaje lleno de giros, donde el destino final de su amor épico permanece incierto, pero su voluntad de enfrentar el desafío es inquebrantable. Número 5, Fatih Arbille, entre dos amores. En la trama de Fatih Arbille somos sumergidos en la vida de Neriman, una joven que desde la infancia enfrentó la pérdida de su madre y ahora reside con su padre y su tía en un barrio modesto de Estambul, Fatih. Su deseo ardiente es alcanzar el éxito, obtener un trabajo estable y contribuir al sustento de su familia. Esta aspiración es alimentada por su determinación desde los primeros años de su vida. A lo largo de los años Neriman ha alimentado un amor secreto por Sinasi, un chico trabajador y amable que también reside en el mismo barrio. Sinasi a su vez, no oculta sus sentimientos por Neriman y planea casarse con ella para construir una vida juntos. Sin embargo, la relación que parecía prometedora comienza a desmoronarse cuando Neriman comienza a percibir la faceta agresiva de Sinasi durante sus discusiones, algo que nunca había notado antes. Mientras enfrenta los altibajos de su relación con Sinasi, Neriman se reencuentra con sus primas Pelin y Duigu, que viven en un mundo completamente diferente en la sofisticada región de Arbille. Pelin, una figura manipuladora y sin escrúpulos, decide invitar a Neriman a una fiesta de alto nivel, no por un afecto genuino, sino para usarla como diversión y burla. Sin embargo, este evento resulta ser un punto de inflexión en la vida de Neriman. En la fiesta, Neriman se encuentra con Mazit, el prometido de Pelin. A pesar de su riqueza y alto estatus social, Mazit queda cautivado por la simplicidad y belleza de Neriman, algo que la diferencia de las mujeres de la alta sociedad a las que está acostumbrado a encontrar. Este encuentro inesperado desencadena una serie de eventos que cambian completamente el rumbo de la vida de Neriman, sumergiéndola en un torbellino de emociones y dilemas morales. Entre los mundos contrastantes de Fatih y Arbille, Neriman se encuentra dividida entre sus humildes orígenes y las tentaciones de la vida lujosa que la rodea. Mientras lucha por encontrar su lugar en este escenario complejo, se ve obligada a enfrentar sus propios deseos y valores, cuestionando el verdadero significado del éxito y la felicidad. Así, Fatih y Arbille no es solo una historia de romance e intriga, sino también una reflexión sobre las luchas internas y externas que moldean el viaje de una joven en busca de su identidad y realización personal. Número 4, Gezeninukunda, al final de la noche. Macide, una joven psicóloga de humildes orígenes, siempre ha tenido el deseo de marcar la diferencia en la vida de las personas. Su trayectoria profesional la llevó al mundo empresarial, pero la insatisfacción la consumía. Anhelaba una vida con propósito, donde pudiera realmente ayudar a los demás. Fue durante un evento empresarial que Macide conoció a Kazmik, el renombrado magnate de negocios, hermano mayor de Ahmed. Kazmik era conocido como el empresario más inteligente y exitoso del país, un hombre de presencia imponente y carisma magnético. Desde el primer encuentro Macide quedó fascinada por él, su mente perspicaz y su aura de éxito. A pesar de haberlo conocido recientemente, Macide rápidamente se vio envuelta en un torbellino de emociones, una pasión intensa y desequilibrada. Por Kazmik. Sin embargo, su corazón pronto se rompió al descubrir que Kazmik estaba casado con Nermin, una revelación que hacía su amor imposible y no correspondido. A pesar del sufrimiento, Macide no podía apartar sus sentimientos por Kazm, incluso sabiendo que él pertenecía a otra persona. Su deseo por él era abrumador, consumiéndola por dentro. Pero fue en un momento de vulnerabilidad de Kazmik que Macide encontró una brecha en su corazón. Cuando Kazmik enfrentaba dificultades personales y profesionales, Macide estaba allí para él. Ofreciendo apoyo y consuelo. Su presencia cálida y su cuidado genuino tocaron el corazón de Kazm, quien recibió a Macide en sus brazos en busca de consuelo. En este enredo de emociones prohibidas y deseos incontrolables, Macide y Kazmik se encontraron en una encrucijada entre lo correcto y lo incorrecto, entre la lealtad y la pasión. Mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba, se aferraban desesperadamente a la única cosa que parecía verdadera, el amor que los consumía, incluso si estaba en los márgenes de la moralidad. Número 3, Yaprak Dokumu, caída de las hojas. La historia de la familia Tekinen-Yaprak Dokumu comienza con Ali Riza, el patriarca, un hombre que siempre ha valorado y transmitido sólidos principios a sus cinco hijos. Sin embargo, el destino reserva giros inesperados cuando la reputación de la familia se mancha por el novio de una de sus hijas, Fikret. Este escándalo sacude profundamente a Ali Riza, llevándolo a tomar una decisión drástica, renunciar a su destacada posición en Anatolia. Al mismo tiempo, mientras lidia con esta crisis familiar, una nueva oportunidad se presenta para la familia Tekin. Nyekla, otra hija de Ali Riza, recibe la noticia de que ha sido aceptada en una universidad en Estambul. Esta oferta representa una oportunidad de comenzar de nuevo para la familia, una oportunidad de dejar atrás los problemas del pasado y construir un futuro mejor en la gran ciudad. Decididos a reiniciar sus vidas, los Tekin optan por mudarse a Estambul, dejando atrás la tranquilidad de Anatolia y enfrentando los desafíos de una metrópolis vibrante y en constante cambio. Para Ali Riza, este cambio es más que un simple cambio de dirección, es un viaje de autoconocimiento y adaptación a un nuevo entorno que ya no reconoce como su hogar. A medida que la familia se establece en el bullicio de Estambul, Ali Riza se enfrenta a las transformaciones significativas que han tenido lugar en la ciudad, que una vez conoció también. Las calles que recorrían su infancia ahora son irreconocibles, dominadas por rascacielos y una vida urbana frenética que contrasta profundamente con la calma de Anatolia. Entre los desafíos y oportunidades que surgen en esta nueva etapa de sus vidas, la familia Tekin necesita unirse más que nunca para enfrentar los obstáculos que encontrarán en su camino. Número 2, Ayad Devah Mediyor. La trama de Ayad Devah Mediyor gira en torno a Ismail, un ceramista con una vida familiar compleja. Está casado con dos mujeres, Kudret, su primera esposa, con quien tuvo cuatro hijos en un matrimonio arreglado y Zenet, de quien se enamoró y tuvo tres hijos. Esta dinámica familiar ya trae consigo una serie de desafíos y conflictos. Mientras Ismail lidia con las dificultades financieras en su taller de cerámica, toma una decisión que cambiará drásticamente el curso de sus vidas, mudarse a Estambul en busca de mejores oportunidades. Este cambio representa un choque cultural y una adaptación difícil para Ismail y sus esposas, quienes ahora enfrentan los desafíos de la vida en la gran ciudad. Paralelamente, la historia de su hija de 15 años, Ayad, se desarrolla en secreto. Ella mantiene una relación prohibida con Kerem, el hijo de una familia tradicional de la región. A pesar del profundo amor entre ellos, las presiones sociales y culturales los llevan a tomar una decisión precipitada, involucrarse físicamente antes del matrimonio. Esta elección no es aceptada por la familia de Kerem, lo que desencadena una serie de eventos desastrosos para Ayad. Cuando la familia descubre la relación de Ayad, la obligan a aceptar una propuesta de matrimonio de un hombre mucho mayor. Esta imposición violenta cambia por completo el rumbo de la vida de Ayad, convirtiéndola de una joven soñadora en una mujer amarga e insensible. Marcada por las cicatrices emocionales de sus experiencias. Mientras tanto, los otros miembros de la familia Tekin también enfrentan sus propios demonios. Sirin, la hija mayor, busca fama y riqueza a cualquier costo, mientras que Bekir se involucra en actividades ilegales que ponen en peligro a la familia. Malik, otro hijo, lucha contra una creciente adicción a la heroína, sumiendo a la familia en una espiral de dolor y desesperación. En medio de todos estos desafíos y adversidades, la familia Tekin lucha por encontrar su lugar en Estambul, una ciudad despiadada que pone a prueba su fuerza, su coraje y, sobre todo, su capacidad para permanecer unida ante las pruebas de la vida. Número 1, Diputado. Zahir, un psiquiatra atormentado por la pérdida de su esposa, Ekin, hace dos años, se sumerge en su agotadora rutina de trabajo en la policía de Estambul. Se esfuerza por salvar vidas, pero la suya propia está envuelta en soledad y remordimiento. Ekin, siempre presente en su mente, es un constante recordatorio de sus fracasos y su dolor. Una llamada telefónica misteriosa interrumpe la monotonía de Zahir, llevándolo a salvar a una mujer al borde del abismo, Vilge. Ella, una científica con un pasado turbio, guarda secretos profundos que ni siquiera ella comprende completamente. Criada por parientes después del abandono de su padre, Oran, un físico prominente. Vilge vive en la ignorancia de su verdadero origen. Oran, en su intento de proteger tanto a su hija como a secretos nacionales sensibles, simula su propia muerte y se exilia en el extranjero. Esta trama intrincada se revela cuando Vilge recibe un mensaje enigmático de un viejo amigo y se encuentra con Zahir, desencadenando una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre. Juntos, Zahir y Vilge emprenden un viaje para descifrar los motivos detrás de los alarmantes suicidios de jóvenes ingenieros. Mientras se sumergen en los misterios de sus pasados entrelazados, enfrentan un mundo peligroso, lleno de oscuros secretos y complejas conspiraciones. Mientras Zahir lucha por reconciliar su doloroso pasado con su incierto presente. Vilge enfrenta una revelación impactante sobre su propia identidad y la verdad detrás de su crianza. La búsqueda de la verdad los lleva a enfrentarse a fuerzas poderosas e inesperadas, mientras luchan por proteger no solo a sí mismos, sino también a quienes aman. Entre giros sorprendentes y revelaciones devastadoras, Zahir y Vilge se ven obligados a confiar el uno en el otro para sobrevivir. A medida que se sumergen más en la red de secretos y mentiras, descubren que la única manera de encontrar la redención es enfrentar el pasado de frente, incluso si eso significa enfrentar sus miedos más oscuros y dolorosos. Así, en medio del caos y la incertidumbre, Zahir y Vilge descubren que juntos tienen la fuerza no solo para enfrentar sus demonios personales, sino también para desentrañar los secretos que amenazan con consumir sus vidas y su amor recién descubierto. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las 8 mejores series turcas dobladas al español, protagonizadas por la increíble Nesli Anatagul. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros al explorar estas emocionantes historias. No olvides dejar tus comentarios debajo del vídeo, nos encantaría saber cuál es tu serie favorita o qué te ha parecido este contenido. Y recuerda, para no perderte ningún detalle de nuestras próximas recomendaciones, activa la campanita de notificaciones y mantente al tanto de todas nuestras novedades. Hasta la próxima aventura en nuestro canal. Gracias por ver el video.